Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy, pero que muy bien en compañía de toda la gente que creéis y que os quiere. Hoy vamos a ver cómo podéis construir campañas de afiliados, o de bonos, o de seminarios, o todo junto, rápidamente. Muy rápidamente, con esta suite de marketing que ha salido, que mi lista privada la va a tener gratis. Y si a ti te interesa lo que vas a ver en un momento, pues contáctame, ya sea en mi correo, que te voy a dejar aquí abajo en la descripción, o en mis redes sociales, aquí abajo también te las voy a poner. Pues mirar, vamos a ver cómo vamos a poder construir este tipo de campañas, que en principio son complicadas, pero realmente si nos las dan ya prehechas, son muy sencillas. Hay que construir un par de cosas, y estas suites específicamente las tiene ya todas preparadas, simplemente para que tú pongas tu enlace de afiliado y empieces a enviar tráfico a las páginas que te han creado. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Quédate hasta el final porque te va a gustar lo que te voy a enseñar. Dale click al botón de suscribirte, Dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales ni actualizaciones. Y sobre todo, comparte este video con tus amigos emprendedores, porque la mejor forma de aprender es aprender juntos. Y sin más dilación, déjame mostrarte esta suite de la que te estoy hablando. Es esta, mira. Te voy a mostrar dos opciones, la versión básica y la versión premium, y verás la diferencia. No es mucha, pero es interesante. Primero, vamos a ver esta, que es la versión básica. Bueno, la versión pro no es la básica básica, es la versión pro, porque la básica tiene muy poquitito. Ahora te diré las diferencias. Si ves, aquí viene un dashboard, que es este el dashboard. Es la bienvenida de los dos dueños del producto, los dos desarrolladores. Entonces, viene un botón de game, que después te explicaré para qué sirve. Leads, que es donde verás los leads que has conseguido con este botón de game. Un script para que tú puedas poner en tus sitios web. Viene lo que a nosotros nos interesa. El Do It For You Webinars, Do For You Affiliate Funnels y Do For You Bonus Funnels. Es decir, hechos para ti. Todos estos están hechos para ti. Luego viene una opción de recursos, donde vienen los tutoriales completísimos de la herramienta. Te lo voy a poner aquí. ¿Ves? Tutorial de settings, crear un short link, los embudos de afiliado, los embudos de webinar, los embudos normales, editando los funnels, bonus, short calls, el dashboard, los webinars, los autorespondedores, el gamificación, que es el botoncito este que te dije aquí de game. Aquí viene explicada la gamificación. No nos va a servir de mucho, pero bueno, es un concepto interesante. Los recursos, un script para la gamificación y el módulo de tráfico. Atento, el módulo de tráfico no está disponible para todos. ¿Vale? Como ves aquí, no hay ningún módulo de tráfico porque es la versión básica. La versión que sí lo tiene es esta que te voy a mostrar ahora. ¿Ves? Viene básicamente lo mismo. Vamos a poner el dashboard. Viene el dashboard, la bienvenida que ya hemos visto, el botón de game o gamificaciones, los leads, el script. Pero ya viene uno nuevo, un botón nuevo que es Premium Funnels y viene el módulo de tráfico. ¿Ves? Esta es la diferencia entre la versión básica y la versión Premium. Dentro de la versión Premium hay diferentes niveles. Yo tengo la súper alta, la más alta de todas. Porque de esta manera yo tengo la versión de reseller y se la puedo dar a mi lista privada o venderla al precio que yo quiera. Bueno, vamos a verla. Voy a trabajar con la versión básica para que veas que se pueden hacer las cosas igual de bien con la versión básica que con la versión Premium, salvo que no tienes determinados módulos. Vamos a lo que nos interesa que es el Day4U Webinars, Embudos de Afiliado y Embudos de Funnels. Si te fijas aquí los bonus son muy poquititos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco bonus es poquititos. En la versión alta los bonus son muchos, todos estos y otra página por acá. Tienes muchos bonuses. Bueno, vamos a ver para qué sirven. Me vuelvo a la versión básica y voy a ir al embudo de afiliados, por ejemplo. Y tú en el embudo de afiliados tienes también poquitos en la versión básica. Y tienes productos que se encuentran o bien en Jibisu o bien en Warrior Plus y están preparados para que tú simplemente les envíes tráfico. Tienen el opt-in, la página de afiliado, la tuya y la página de gracias si han comprado con tu enlace. Tú puedes editar estos embudos de principio a fin o editar cada una de las páginas. Por ejemplo, vamos a suponer Scribble o Toonail Blaster, que es una herramienta que tuvo muchísimo éxito y aún se sigue vendiendo bastante bien Toonail Blaster. Fíjate que viene aquí el opt-in. Vamos a darle estos tres puntitos, le damos a la lupa de ver y ahí está. Software revolucionario, nueva tecnología que te da más visitas, tráfico tarjetizado y más ventas. Y luego, si te fijas, aquí viene Form. Viene Form porque tú tienes que poner aquí tu autorrespondedor y de esta manera tú captas los emails para luego enviar correos. Viene la página sin más, crear WordPress, attention, grabbing thumbnails, with the way new design, skills y ya, eso es todo. Luego viene, aquí mismo, la página de afiliado, la vamos a ver también. Software revolucionario, si te fijas, es perfectamente coherente con la que tienes anteriormente. Nueva tecnología, bla, bla, bla. Clic aquí para comprar Toonail Blaster con tu enlace de afiliado. En la parte de aquí abajo aparecerá tu enlace de afiliado. Ahora mismo va a Warrior Plus, voy a bajar un poco para que lo veas, ahí, ¿ves? Me pongo aquí, ve y va a Warrior Plus, sin enlaces porque todavía no has puesto tu enlace. Vienen los pasos, uno, dos, tres, mira lo que conoces, sabías que he hecho uno, he hecho dos, en fin, varias cosas, selecciona. Y la página ya está hecha, tú simplemente tienes que poner tu enlace, no tienes que hacer absolutamente nada más, ¿ves? Ya está, perfecta. Y luego la página de entrega, Toonail Blaster, aquí. Le damos clic y aquí dice, gracias por reclamar tus downrads. Ya, aquí los pones, ¿vale? Todavía no hay nada porque quieres que ponerlos efectivamente, ¿vale? Y de eso se trata, tú ya tienes todo perfectamente hecho. Cuando tú le das clic, por ejemplo, aquí en Toonail Blaster, tienes la opción de ver el código fuente, en vez viendo la página donde tú quieras, de descargarla. La puedes descargar completa y subirla a tu servidor o hacerle lo que quieras, modificarla al completo, ponerla en español, hacer lo que tú quieras. Y también puedes copiar el enlace, en Shorten Link. No me ha puesto en Shorten Link porque me pide el token de acceso a ByteDee. Como lo tiene todo automatizado, pues hay que hacer algunas configuraciones previas para poder utilizar algunas de sus características. Vamos a ver, por ejemplo, si le doy clic a este botón, Edit, le doy clic en Editar, y fíjate que me pone Editar el embudo de Toonail Blaster hecho para ti. Aquí, el Toonail Blaster, aquí viene la página de login. Y en Settings, bueno, vamos por partes. El Optin, que ya lo viste. Y aquí viene el token form. La página de contenido. Vale, ya está la página de contenido. La página de gracias, la página de gracias. Ya está. Y vienen los Settings, el video de afiliado si quieres poner los productos de bonos. Le voy a dar a Settings. Y en Settings, viene cuál es tu URL de afiliado. Esto es lo primero que tienes que poner. Tu enlace de afiliado. Vas a Warrior Plus, a JVSU, a donde tú quieras, a tu propio producto, si lo estás promocionando tu propio producto, tu propio infoproducto o un PLR. Y pones aquí la dirección. Y luego, tú, si quieres, puedes poner un pop-under. Yo no lo sugiero, pero puedes hacerlo. Y aquí viene el Affiliate Sign-up Form. Y aquí, tú vas a elegir un embudo. Y cuando tú lo selecciones, te va a abrir automáticamente esta página. En este caso, del TomNate Blaster. Para que pidas tu enlace de afiliado. Y una vez que ya la tengas, bueno, pues ya está. La pones ahí. Vienen los autorrespondedores. ¿Ves? Tú tienes que poner aquí el formulario de tu autorrespondedor. Si lo tienes en HTML. Y si no, pues verá la integración. Y luego vienen todas las páginas. Esto es para todas las páginas. Expiring Date. Si tienes una fecha de expiración. Y puedes poner todos los píxeles que quieras. En el header, en el body o en el footer. Aquí, por ejemplo, en el header, pondríamos el de Google. El de Facebook. Aquí pondríamos cualquier otro de seguimiento. Aquí podríamos poner los píxeles de nuestro tracker. En fin, podríamos hacer muchas cosas. Está muy, muy completo. Luego vienen los videos de afiliado. Tú puedes elegir los videos que están aquí para promocionar el producto. Evidentemente, este ya tiene su propio video. No tienes que elegir nada. O bien, puedes subir tu propio video. Si estás promocionando tu producto. O un embudo que no esté aquí en el software. Pues tú lo subes y lo puedes hacer sin ningún problema. Y luego vienen los bonus products. Que esto es lo interesante. Tú no tienes que quebrarte la cabeza buscando bonus. Para los productos que vas a promover. Tú simplemente eliges. Los puedes elegir. Y mira, aquí viene un número. 34, 41, 97. Y es el precio que tiene este producto. El precio que le ponen ellos. Tú puedes aumentarlo o disminuirlo. Pero ese es el precio real. El precio actual. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo. Que le ponemos 7 famosos preguntas para resellers. Que no tiene nada que ver. Pero bueno, lo vamos a poner ahí. El Premium Online Entrepreneur. El Software Profit Mastery. Vamos a ponerle Membership Goal. Y vamos a ponerle Funnel Secrets. Y vamos a poner este otro Facebook Premium. Ya está. Cuando los has seleccionado. Entonces te vas abajo y le das a Save. ¿Qué va a pasar? Que la página se va a modificar. Y vamos a ver lo que ha hecho. En Topline Blaster que la pone en primer lugar. Tú te vas a la página de afiliado. Que es la que tú vas a promover. Y le vamos a dar a ver. Clic. ¿Ves? Este revolucionario. Bla, bla, bla. Y ahora van a aparecer los bonus que tú has puesto. Mira, aquí están. Los bonus para esta oferta. Este, 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 este. Todos los que tú has puesto. Están aquí. Con el valor que tienen. Ya está. Con una pequeña descripción. Completa esta fórmula por crear high value. Bla, bla, bla. Y lo puedes promover con estos bonus. Esto es en la versión básica. La versión Premium tiene montonazo bonus. Pero montonazo. Entonces podrías elegir más y más adecuados al producto. ¿Vale? Y vamos a suponer que esta es la página de gracias. Y si te fijas, aquí ya vienen los bonuses. Fíjate que está activo. Y en la parte de abajo te aparece. No te lo voy a poner porque se puede descargar sin ningún problema. Y ahí los tienes. Todos estos bonuses para que la gente se los descargue. Genial, ¿eh? Genial. Tú ya no tienes ningún problema. Simplemente vas a enviar tráfico a esta landing que está aquí. Porque ya tendrá tu enlace de afiliado. Ya tendrá tu formulario de captación de emails. Y a correr. Eso es todo. Ya a trabajar. Sin problemas. Tienes estos productos ya hechos para ti. Mira bien el Battery Reconditioning que es Evergreen. Viene Forextrending que es Evergreen. Escribble que es Evergreen. Todos los que están aquí son Evergreen. Así que no tienes ningún problema. Puedes coger uno y empezar a trabajarlo sin ningún problema. ¿Vale? Es muy fácil modificarlos. Me voy a ir a este mismo. Me voy a dar clic a Editar. Y fíjate lo sencillo que es. Aquí aparece la página. Y yo puedo hacer esto. Sin más. Lo selecciono. Aquí es donde puedes ganar montonazo. Montonazo. Dinero. Pero trabajando. Trabajando. Trabajando como un loco. Vamos a poner loco. Es una página de broma. Así que. Pues. Por eso la pongo así. ¿Vale? Esto lo puedes quitar. Si te fijas. Y puedes cambiar la imagen a lo que tú quieras. La verdad es que el editor es súper sencillo. Súper fácil de modificar. Ves aquí dice form. Y aparecerá tu formulario en automático. Y tienes más tokens. Aquí donde dice custom shortcodes. Click. Y te aparecen todos los tokens que tú puedes utilizar. Como el affiliate sign up link token. Que es este. La página de gracias. El autorrespondedor. Ves aquí lo tiene. Form. Es esta. Tokens para los botones. Para los obtines. Las páginas de gracias. Son los toques adicionales. Como por ejemplo. Fechas de expiración. O estar. O el título de un producto. La descripción de un producto. Viene súper completo. A mí me ha gustado muchísimo esa parte. Que es la flexibilidad en la construcción del embudo. Muy fácil. Ves. Si me voy al content. Es exactamente lo mismo. Puedo hacer lo que yo quiera. Es muy sencillo. Por ejemplo. Este bloque. Lo puedo quitar y ponerle otro. Este otro bloque. Son imágenes. Tú las puedes usar de las mismas páginas de ventas. Aquí por ejemplo. Elige. Elige tu premio. A cambio de tus opiniones. Elige tu premio. A cambio. De tus opiniones. Y ves. No se deforma nada. No se pierde nada. Se queda el color. Se queda la tipografía. Se queda el tamaño. Súper genial. La verdad es que. Esa parte me gusta. Pero mucho. Muchísimo me gusta esa parte. Why wouldn't anyone pay for my opinions? Porque querían pagar por mis opiniones. Blah, blah, blah. Y ahí lo tienes. Y puedes empezar a venderlo sin ningún problema. Que no te gusta ninguno de los que hay. No hay ningún problema. Me voy a volver. Y creo uno nuevo. Desde cero. ¿Cómo lo creo? Pues puedo elegir mis páginas. Need of Team Page. Click. Y aquí aparecen. Algunas plantillas. Que están listas para trabajar. Y son convertidoras. No te dejes llevar por lo bonito. O lo feas que estén. Porque todas. Están probadas para convertir. Porque son Evergreen. Mira este yo lo estuve promocionando. Este lo estuve promocionando. En este. En esta versión. Llega hasta aquí. La versión premium tiene más. ¿Vale? Por ejemplo. Este minicurso. Mira que bonito es. Expert Dating and Relationships Advice for Men and Women. Consigue tu minicurso de seis partes. Y ya está. Y un formulario. Fácil. Sin ningún problema. Que no te gusta. Pues quitas esto. Quitas esto. Modificas esto. Esto. Lo que tú quieras. Es muy sencillo hacerlo. Puedes elegir páginas de contenido. ¿Ves? Aquí están. Todas estas páginas de contenido. Ya hechas para ti. Esta por ejemplo. Free Traffic from Video plus Social plus SEO. Esta aplicación lo tiene todo. Autosindicate. Bla 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 bla. ¿Qué puedes conservar de aquí? La estructura. La estructura de la página. Y luego modificarla. A tu gusto. Fíjate que aquí tiene todo. El producto. El inicio del producto. El título. La descripción. La imagen. El precio. Y cuando termina. Todo ya listo para que tú trabajes. Si no te gusta nada de nada de nada. Thank you page. Aquí tú puedes poner tu propio contenido. No te lo sugiero. Porque tienes que saber un poco de diseño. Y de cómo funciona un Wash and Wish. Es decir. Este tipo de constructor. Si ya las tienes hechas. Aprovechalas. Y simplemente modifica lo que te guste. Lo que no te gusta. Si nos vamos aquí. Por ejemplo. Digamos que no quiero. Esta parte. No me gusta. La quito. Sin más. Suprimir. Tercla suprimir. Ya está. ¿Ves? Así de sencillo. Que esto no me gusta. Pues lo quito. Lo selecciono. Suprimir. Fuera. Y pongo lo que yo quiero. Que no me gusta ni siquiera este gris. Pues desde afuera. Le doy a suprimir. Y ya está. Fuera. No tengo que hacer nada más. Fácil. Muy sencillo. Te invito a que realmente veas el potencial que tiene esta herramienta. ¿Ves? Lo voy otra vez para acá. No los he guardado. Así que no me van a aparecer. Vienen los settings. Para que tú puedas poner el autorrespondedor. El Bitly. Y los tokens. Este es Bitly. Te va a pedir el token de Bitly. Tú te vas a tu cuenta de Bitly. Y ahí verás el token. Lo pones. Y ya cuando le des a Short URL. Te la va a guardar absolutamente sin preguntarte nada. Estos son los tokens. Puedes generar un nuevo token. Para el nombre de que tokens. En fin. Los autorrespondedores. Y aquí tú los pones. Y WebR. GitResponsing. Leyendo ConvertKit. O tú pones el tuyo en HTML. Si no tienes ninguno. Y a trabajar. No tienes ningún problema. Los Webinars son exactamente iguales. Pero ya tienen todo lo que corresponde a un Webinar. No solamente el embudo. Este es un training exclusivo. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Aquí lo tienes. Aquí está el form. Para que tú lo pongas. ¿Ves? Para ser Webinarios exclusivamente. Vamos a ver el contenido. Te vas a volver loco. Para ver esto. Bla, bla, bla. El video. Este es el video del Webinar. Una vez que ya se han apuntado aquí. Tú los mandas en automático. Aquí. Es más. Ni siquiera los mandas. Esto lo hace solo. Tú promueves el Optin. Nada más el Optin. Y solito el sistema. Cuando la gente le dé a Optin. Tú te vas a quedar con el correo. Y ellos van a enviar a esta página. A los visitantes. Por cualquiera que quiera. Bla, bla, bla. Bla, bla. Aquí está todo perfecto. Con el botón de compra. Si tú lo quieres. Y luego la entrega. Claro. La entrega. Vemos la entrega. Acuérdate que tú. En la página donde vas a poner los bonus. Es en esta. En la página de en medio. En esta página de en medio siempre. O bien en la de Webinar Page. O bien en la de Contenido de Afiliado. Y si es la de Bonus. Vamos a la de Bonus. Tenemos el Optin. El Bonus Page. Y el Download. Insisto. Puedes descargarte la página. Y modificarla como tú quieras. Donde tú quieras. Puedes embeber esta página. En tu sitio web. Puedes acortar la URL. Pero para eso necesitas. El token de Baily. Que ya has visto antes como es. Y empezar a promover. No tiene mayor misterio. Por eso me gusta. Porque es muy sencilla. En los resource. Vienen los tutoriales. Estos. Aunque están en inglés. Es increíblemente sencillo seguirlos. Por ejemplo. Mira son chiquititos además. 33 segundos. 56 segundos. Este es más largo de 2 minutos. 3 minutos. 4 minutos. 3 minutos. Muy sencillitos. 2 minutos. 1. Vamos a ver por ejemplo. El token del Short Link. Simplemente tienes que seguir. Lo que ellos hacen en pantalla. Pero es muy sencillo. Seguir lo que hacen en pantalla. Vale. Voy a parar. En la versión Premium. Te la voy a mostrar ahora. La versión Premium. Viene el Premium Funnels. Está vacío ahora. Porque tú los puedes crear. Con plantillas Premium. ¿Ves? Optin. Los Optin Premium. Premium Content. Gracias. Con Premium. Premium Videos. Bonus Premium. Está todo ya en la versión. En lo que son los Premium. ¿Ves? Estos son los Premium Videos. Pinterest Tag. Vintag. Tag Manager. Para que veas. Como puedes activar. Estos Tags. De seguimiento. Como construir un Hub. Poner tus cuentas. En cPanel. Como poner el Hosting. En fin. Otro tipo de videos. Y viene el módulo de tráfico. En el módulo de tráfico. Te dan ellos. Ya. Una serie de grupos. De Facebook. Para que tú puedas promover. Pero dirás. Oye. Pero es que el inglés. No te preocupes. Ellos. Te dan aquí. Por ejemplo. ¿Qué embudo vas a promover? Por ejemplo. Voy a promover. Bitchumper. Y te dan hechos. Los posts. Con las imágenes. Para que tú simplemente los pegues. En los grupos. Que ya te dan ellos aquí. Como ves. Es. Muy intuitivo. También vienen los videos. Es la versión pro. Insisto. Es la versión pro. Pues tiene más. Vienen por ejemplo. Más bonuses. Tienes más. Tienes más productos de afiliado. Más. Es un montón. En la otra tienes muy poquititos. Bueno. Esto es lo que yo quería mostraros. Espero que os entusiasme la herramienta. A mí me gusta bastante. Por lo que ya te he comentado. Porque puedes modificar a tu gusto el embudo. Puedes descargártelo. Puedes embeberlo. Puedes hacer los tuyos propios. Ya está hecho. Modificarlo no te supone absolutamente ningún problema. Porque no necesitas ni una sola línea de código. Y eso es genial. Acuérdate de poner tu enlace de afiliado en los settings. Poner estas cosas. Y ya está. Sin ningún problema. Empezar a enviar tráfico. Y a generar todo el tráfico que se pueda. Para que tú puedas ganar unos dineritos. Bueno. Marquete. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya servido. Que te haya gustado. Si estás en mi lista privada. No te preocupes. Porque vas a tener el acceso a la versión premium. Porque por algo soy reseller. Para darte la versión más alta. Gratis. Sin ningún problema. La versión premium para ti. Para que la puedas usar cuando tú quieras. Y si no estás en mi lista privada. Contáctame. Aquí abajo te voy a poner los enlaces. Para que me contactes. Y tú también puedas conseguir al mejor precio. Esta suite. Que realmente te resuelve el problema de cómo construir las campañas. De los bonos. De los seminarios. Simplemente para que tú empieces a enviar tráfico. Y a generar ingresos. Porque te lo da absolutamente todo. Me despido Marquete. Soy Betty Romerito. Dale click al botón de me gusta. Suscríbete. Dale click a la campanita. Comparte este video con todos tus colegas. Emprendedores. Y nos vemos en el siguiente video. No sin antes decirte. Que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Vamos. Gracias.